El mandatario es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, del delito de financiamiento electoral ilícito, porque no reportó al Tribunal Supremo Electoral el aporte de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión del material. Ahora el Congreso tomará otro camino, en el cual se tendrá que integrar la Comisión Pesquisidora, estará integrada por cinco diputados elegidos al azar y esta misma Comisión tomará la decisión de retirarle o no la inmunidad al presidente Morales. Para quitarle la inmunidad al mandatario guatemalteco, los diputados deberán obtener más de 105 votos en el Congreso. Esta no es la primera vez que ambas instituciones han solicitado el retiro de la inmunidad a Morales. En el caso de la primera y la tercera ocasión, ha sido por la misma situación de rendición de cuentas al Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala, en tanto que la segunda vez fue acusado por un sobresueldo por parte del Ejército.